Tras varios días de su desaparición, familiares de Giovanni y Tenorio todavía se encuentran a la espera de una respuesta positiva de parte de la policía. En una primera instancia, según información proporcionada a los familiares, Tenorio fue detenido por unos civiles a principios del mes. Sin embargo, hasta hoy se desconoce su paradero. Sobre la desaparición de su hermano de 31 años, Giovanni, de los mismos apellidos, Tenorio Rizzo. Sobre esto, un miembro colaborador de los defensores del pueblo hizo presente en el distrito policial de la ciudad de Matagalpa, acompañando a un familiar, a una joven hermana de él, para efecto puede interponer la denuncia por la desaparición de él. Porque inicialmente se hablaba de que haya sido detenido por cuatro personas sin saber su paradero. Al momento de preguntarse, preguntarsele a ellos como autoridades, pues no habían dado información. De tal manera, pues que fue necesaria la presencia de la abogada, para efecto puede decir que quedara sentada ya la denuncia y estamos a la espera de que información nos puedan suministrar. Estamos hablando que esto aproximadamente en los primeros días de mayo, como el 3 de mayo aproximadamente. Y a estas alturas pues estamos hablando que supera los 15 días la desaparición que tiene en este caso Giovanni. Por otro lado, Misael de Jesús Escorcia Rugama, quien también estaba desaparecido, ya fue ubicado en un centro carcelario y ahora se le imputa un delito común. En Escorcia Rugama tenemos que es la segunda ocasión en que él es detenido, pero aparte de ser detenido o procesado, ya había sido él amnistiado, por lo que eran los delitos que se acostumbraron en ese tiempo pues imputarle a muchas personas que participaron en la protesta cívica. Esta vez Misael de Jesús Escorcia pues está siendo acusado por el delito de droga. A través de un colaborador de defensores del pueblo se hizo acto de presencia y finalmente pues se supo del paradero de Misael de Jesús. En compañía del señor padre de él, se anduvo en la dirección de auxilio judicial. Al negarse pues la presencia de él en este lugar, fue nuevamente a la ciudad de Matagalpa y allí finalmente pues se encontró de que él inclusive ya tenía causa abierta por el supuesto delito de tráfico interno de pacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas. Al respecto ya una defensa de oficio es la que había hecho acto de presencia y ya para la segunda etapa de lo que es la audiencia inicial hará presencia este día viernes 21 lo que es un colaborador de defensores del pueblo pues para llevar adelante lo que es la audiencia de Misael de Jesús Escorcia Rugama. Montenegro afirma que las autoridades están aplicando esta tónica repetitiva para opositores imputando delitos comunes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.